Música Esta empresa nació alrededor de hace dos años cuando tomé la decisión de empezar a estudiar tenía que generar ingresos para poder cubrir mis estudios entonces iba a San José a traer piezas en blanco para pintarlas y venderlas alrededor de unos seis meses después siempre cuando quise iniciar mis estudios fue con un enfoque de algo propio no para laborar en otras instituciones entonces como a los seis meses dije ¿por qué todo el mundo que se dedica a eso tiene que ir hasta San José a traer las piezas? porque acá en San Carlos no hay un lugar donde quede más cerca, más económico entonces empecé a indagar por internet los procesos, cómo era en ese momento no tenía la menor idea cómo eran los procesos o qué se necesitaba para laborar una pieza con la ayuda de mis papás y mi esposo empezamos a averiguar y que una cosa y que la otra entonces ya empezamos a adquirir un horno pequeñito empezamos a especializarnos en cómo hacer nosotros los moldes empezamos a realizar pequeños moldes, pruebas fueron casi seis meses de pruebas de que no servía, de dónde podemos conseguir la materia prima de si se nos dañaba el horno, qué hacíamos, cómo lo arreglábamos y así inició ya gracias a Dios ya hace un año exacto hoy estamos cumpliendo un año precisamente de que se inició formalmente la empresa iniciamos con un horno pequeñito, pequeñito y como con 25 moldes y ya hoy por hoy tenemos casi casi que los 800 moldes y 5 hornos eso consiste en la materia prima se trae desde San José y lleva un proceso de elaboración de materia prima otros compuestos, otros químicos se deja reposar por cierto tiempo después del reposo se alista el molde, se pule se le echa un producto como para impermeabilizar el molde se amar, eso es un líquido se le echa dentro del molde el molde es de un tipo de yeso especial para eso no es cualquier yeso, ¿verdad? el yeso lo que hace es absorber la humedad entonces el químico que se le echa a la pasta se va a adherir al molde entonces cuando él tiene cierto gruesor se vacía el sobrante lo que realmente el molde no necesita entonces va a quedar una capa alterando el molde eso lleva un proceso de acuerdo al clima afecta mucho, el clima húmedo afecta montones a la elaboración de estas piezas cuando esto ya está se le da un proceso de unos minutos o unas horas dependiendo del tamaño del molde, ¿verdad? y se quitan las capas del molde y sale la pieza de ahí esta pieza se pasa a un proceso de secado la pieza dura alrededor de secarse de hasta 4 o 5 días en este proceso porque la pieza tiene que entrar al horno completamente seca o sea que la humedad salga de la pieza por completo ahí se pule se le puede hacer, se le hace a veces algunas adaptaciones a la pieza algunas extras como le llama uno a la pieza o sea hay veces lo que son casitas y demás se agujerean, se le hacen ciertas decoraciones extra y de ahí va al horno durante 8 horas de cocción el horno funde a 2000 Fahrenheit derrite un vidrio completo se echa un pedazo de vidrio y queda hecho tortilla como que dice, ¿verdad? lo derrite por completo de hecho cuando se está horneando no se puede estar cerca porque el calor que emana el horno es muy fuerte y de ahí dura alrededor de un día, dos días para poderse abrir ese horno ya que tiene que él poco a poco ir sacando ese calor porque si abrís de a golpe primero es muy peligroso para uno por la cantidad de calor que hay dentro ahora puede suceder un accidente y segundo, la pieza sucede un impacto de calor con frío entonces la pieza puede sufrir daños nosotros estamos ubicados en la Aquilea de Florencia 250 metros norte de la escuela nos pueden buscar en nuestra página de Facebook Arte Cerámico AIC nos pueden contactar al número telefónico 8302-7757 con Tatiana y estamos para servirles